No quiero esta azuda libertad, no quiero en esta fría soledad Sin ti no queda nada, 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 solo herida en dedo Te felicito por hacerlo sufrir con tus besos Pues él solo merece desprecio, ha jugado con mi corazón Ay, 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 sin ti me siento tan sola, ay, 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 mis manos, mi piel, mi boca Ay, 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 no dejan de imaginarte eso Voy a ponerte rejas con mi amor Y en mis manos estará tu corazón No te escaparás, ni te arrepentirás Cuando el amor estalla, la metralla Te ciegas las ideas Patricio, Patricio, eres el rostro del amor You see my slal in love You see my slal in love You can use me Cause I see what that You see my slal in love